Música Vale, bueno, joder, que caritos llevamos, me cago en la puta, no me había fijado tanto Bueno, vamos aquí con Pepo, vamos para lo del Play Game, vale, que bueno, pues ya sabéis que os comenté que había una feria por aquí en Portoallano de videojuegos Así que vamos a salir para allá, tranquilos, el coche está parado, vale, o sea que no, no estamos haciendo gilipollas por la carretera Aunque seguro que la gente que nos vea desde fuera lo pensará, Dios mío, hemos dormido creo tres horas y se nos nota, vale No pasa nada Esto es para demostración suprema de los limpias que tengo, macho, esto es oro, eh, o sea, 10 de 10 en limpieza Atento, todo lleno de rayajos por todos lados, la madre que lo parió O sea, es que suena y todo, tío Vale, supuestamente hemos llegado, estamos un poco como en el culo del mundo básicamente Es que estaba viendo porque creo que solamente hay una persona aquí, que es de la organización Y no tenemos muy claro si es aquí, voy a intentar enseñaros cómo es esto por el otro lado, a ver, un segundico Vale, pues estamos, si os fijáis, como en la nada básicamente Porque es que está en mitad del mundo, o sea, aquí no hay nada más que descampar por todas partes Bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos por aquí dentro Vale, ahí, ahí se ve Bueno, esto es un poco la instalación Me lo voy a poner por delante para que lo podáis ver porque así no parezca un poco bizco Así que básicamente es todo esto, vale A ver No sé si lo habré cortado Espero que no Es que no tengo tampoco el brazo muy largo Ahora te lo vean, ahí está Esto es lo mejor, cuando te pones música que sabes que luego después del vídeo te lo van a cancelar Automáticamente Esta parte de acá Vamos a ver qué tal se nota con el Naruto sin poder Vamos a ver No, no, yo voy a tener otra cosa También, Leona Volre a cheter Se nota con los husbandry En el segundo min No, no, es un topo Hostia socio, que te mareas de todo, eh Esto que fuera cachondeo, macho No sé si os fijáis No sé si me habrá pasado lo mismo Pero te mueves Y te vas pa'lante y pa' atrás, macho Y esto Lo que está viendo Es una montaña rosa, en realidad No sé si me voy a poder acercar por aquí Y hay que fijar Se va pa' los lados Se le cae Se está pillando la mierda del copón y medio Le está dando más cariño que su madre Vale Joder, espérate Que al final lo voy a grabar con la mierda esta aquí Ahí estamos Vale, perfecto Ahí estamos Vale Empezamos con la tarde Ya sabéis que estamos intentando grabar un poquillo lo que estamos haciendo hoy Y bueno, pues hemos estado viendo antes las máquinas Que ya hemos visto una maquinita muy chula Ya la he subido por ahí a Twitter Si no la habéis visto, pues echarle un ojo ¿Cuánto eran? 12 No, 14.000 juegos Pero el que quiere saber 14.000 juegos, ¿no? Sí Madre mía 14.000 juegos en una máquina Y eran Había como de tres tipos, ¿no? Unas más grandes Ahora, de todas formas, a ver si podemos bajar y la face Se podía quitar La parte superior se podían quitar Y se quedaban, imagínate lo que era como un soporte La tele, digamos Joder, estaba tremendo eso Y nada Empiezan por la tarde con conferencias Estaban con una hora de los beneficios de los videojuegos Y bueno, como no los conocemos Pues no hemos ido, ¿vale? O sea Hemos ido a comer Es más divertido Así que Así que ahora Vamos a ver si bajamos un poquillo Y nada Pues vamos a hacer una vueltecilla Porque todavía no he grabado lo que es el recinto Porque con las conferencias y eso Pues no hemos dado la vueltecilla Y así lo veis Así que Hasta ahora A ver si por aquí lo podéis ver Toda la parte esta Es como un Bueno, pues en una parte que hay varios stands De hecho Aquí podéis ver Algunos de De las maquinitas Que decíamos Y luego después aparte Bueno, pues ahí por aquí hay varios stands Este es de Game Retro Espérate un segundo Lo pongo por los Así Más sencillico Ah, cogerte pasando por medio y todo eso ¿Vale? ¿Viste el rollete? Hay un montonazo de juegos Y aparte que lo que me ha llamado la atención Es que tenéis por aquí De la Mega Drive Y todo O sea No sé si os acordáis de este Del Cool Spot Esto era una reliquia, macho Bueno, y es De hecho Jurassic Park De la Mega Drive Y todo O sea Hay un huevo de cosas Pero un huevaco Juego de la Nintendo De las Tortugas Ninja Este lo tengo en casa De hecho Y esto Por si os interesa Vale Valde Gamers ¿Vale? Que es el sitio donde Tienen todo esto O sea Está muy requete bien Ahí estamos Seguimos por aquí Hay un stand completo Para que lo podáis ver !! ¡No! 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 Esto es simplemente para que veáis un poquito las maquinitas que hay aquí. No sé por dónde mirar, creo que tengo que mirar ahí y básicamente es por hacer un vídeo conclusión. Porque aunque he estado esta mañana todavía en todo el tema del evento, sí que acepto que hoy no he grabado vídeo. Simplemente me he pasado por allí con un amiguete, con Tomás y hemos estado reeditando un poquito el día de ayer y dando una vueltecilla. Pero sí que acepto que ahora repasando los vídeos que había grabado me he dejado algunas cosillas sin grabar. Y es únicamente porque me gusta comentar mi impresión ya fuera del evento, de todo lo que he visto. Y os digo que realmente para ser un evento, digamos, de una ciudad pequeña como pueda ser la zona esta, ¿vale? Decía Real y Puerto Llano, me ha impresionado mucho, me ha parecido que se lo han currado un montón. Ha habido campeonatos de LOL, ha habido campeonatos de FIFA, ha habido campeonatos de Pokémon. Está habiendo luego después también por ahí que hoy estaban con torneos de Street Fighter. Luego después han tenido por allí, muchos están que, bueno, las fotos en Twitter lo habréis visto, que nos metimos en ello. Eran coches, ¿vale? O sea, con su volante de la PS3, etc. Y luego después otros que había en la parte de abajo que eran más de Ferrari y súper chulo, la verdad. Luego después lo que habéis visto de un montonazo de expositores de máquinas, etc. Pero realmente yo con lo que, digamos, más me he quedado de este evento ha sido con el tema de los trabajadores, digamos, independientes, ¿vale? Bueno, he tenido la oportunidad de conocer por allí a Rafael Carneros, ¿vale? Que, bueno, os dejaré por aquí abajo la dirección. Me gustó mucho la charla, sí que me pareció una charla súper realista sobre el mundo de los videojuegos. O sea, que realmente hay un montonazo de desarrolladores indie, pero no todas pueden conseguir llegar a buen puerto. En la mayoría de los casos, por no conseguir terminar los proyectos, por embarcarse en proyectos demasiado ambiciosos. Bien sea a nivel técnico o a nivel temporal, ¿vale? O sea, si te metes en un proyecto demasiado tocho y no tienes tiempo para desarrollarlo o no tienes los medios suficientes, pues evidentemente sabes que vas a fracasar, ¿no? Entonces la charla, la verdad, que me resultó muy interesante en ese sentido. Luego, después también he tenido la oportunidad de conocer a la gente de Gamuza, que también os dejaré aquí abajo el link que, bueno, pues también me ha llamado poderosamente la atención porque, bueno, pues es una asociación de jugadores de aquí de... Bueno, jugadores, a ver, no exactamente de jugadores, vamos a decir las cosas bien. Es una asociación de gente apasionada por los videojuegos, ¿vale? Y van a tocar un montonazo de palos. Me ha gustado mucho lo que es el tema de cómo lo tienen planteado. De hecho, va a haber un evento aquí en Ciudad Real que, si mal no recuerdo, me han dicho que se llamaba Cerrestar, ¿vale? Si mal no recuerdo. De todas formas, eso ya os lo ampliaré porque, bueno, pues seguiré hablando con ellos y seguiremos en contacto. Y, bueno, pues seguro que va a ser un evento muy interesante. Ese sí que se va a celebrar en Ciudad Real. Y, bueno, pues espero que de alguna manera, ya que estamos por aquí por Ciudad Real, pues a ver si hubiera oportunidad de estar por allí, de llevar algo del trabajo de Dominion. Y, sobre todo, posibilidad de que os acercaréis. Oye, a mí me encantaría, la verdad, ya que me lo propusisteis en uno de los videos, que porque no hacíamos una quedada, pues podría ser un buen momento. Y, la verdad, que muy contento, sobre todo también la conferencia. Me gustó mucho la conferencia que hicieron sobre videoconsolas que no habían llegado a buen puerto, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. No era exactamente el nombre de la conferencia, pero así de cabeza ahora mismo no me acuerdo. Pero era algo así como videoconsolas... ¿Cómo era? Ah, no me acuerdo. Ya sabéis cómo tengo yo la cabecita. Mis tumores y mis cosas que no me permiten pensar. Y, bueno, pues el caso es que me ha parecido una conferencia muy interesante, sobre todo porque contaban cosas que no conocía. Y, sobre todo, muchísimas consolas que realmente para una, digamos, un usuario medio... Sí, porque vamos a ver, nosotros a fin de cuentas somos usuarios medios. Estamos con el tema de, digamos, de desarrollo, tal, vale, todo lo que tú quieras. Y tocamos un montonazo de palos. Tengo aquí mi mandito de la Play y todo ese tipo de mierdas. Pero luego después, en realidad, la verdad es que nos hemos dedicado a las consolas que conocemos. O sea, a nuestra Nintendo, a nuestra Mega Drive, bueno, la Nimpondo o la NASA, creo que era como se llamaba la otra, ¿vale? Que son las que sacaron aquí. Y, bueno, pues el... digamos que un poco, entre comillas, nos hemos dedicado solamente a lo comercial. Y ha habido mucho más y mucha más gente que ha intentado desarrollar. Y sobre todo cuando existía el, digamos, el auge. Y la verdad que, bueno, pues muy contento de haber conocido a la gente de Gamuza y espero poder colaborar con ellos en un futuro, ¿vale? No voy a decir tampoco futuro cercano ni futuro lejano, porque no sé cuándo nos pondremos a ello. Ni si realmente podremos compaginar nuestras labores, ¿no? En las distintas facetas que tocamos. Luego después también, bueno, pues hay otra desarrolladora, Cosmic Works, ¿vale? Dejaré también por aquí el enlacito. Que también me ha gustado mucho. Tenían allí un videojuego que habían desarrollado en Unity. Lo cual me ha dado también un poco más de pistas. Porque, bueno, pues hablando con todos los desarrolladores que había allí, Prácticamente todo el mundo está utilizando Unity como herramienta gratuita. Y que es, y bueno, pues es una herramienta gratuita y potente. Y bueno, pues oye, si tenéis conocimientos de programación, tenéis conocimientos de diseño, pues puedes hacer cosas bastante chulas. Y la verdad que me gustó el tema del jueguecito que hicieron. De hecho, os intentaré dejar por aquí el enlacito. Bueno, porque lo tendréis a través de la propia página. Seguro lo podréis descargar para móvil. Y estaba súper chulo, la verdad. Sobre todo por el mecanismo sencillo que tenía. Y bueno, ¿qué más gente? O sea, tampoco me quiero dejar a nadie. Pero bueno, estuve también con la charla, la primera que dieron en el día. Que la dio Edgar Martín Abad, si mal no recuerdo. Me acuerdo de Edgar, pero no me acuerdo del apellido. Pero creo que era Martín Abad, si mal no recuerdo. Que es uno de los pioneros en España en realidad virtual. Y bueno, pues la sencillez con la que explicaba todo me llamó poderosamente la atención, la verdad. O sea, es digamos una persona que si tú te lo encontraras de cañas, pues verías a una persona normal. Pero luego después cuando lo oyes hablar y cuando lo oyes hablar sobre todo de su trabajo, te das cuenta de que son personas que son apasionadas realmente de lo que hacen. Y son personas que saben tener ese don para aprovechar el momento. O sea, para coger, como decía él, la ola y aprovechar la ola hasta el momento en el que llega la cresta. Y en ese momento coger y cambiar a otra cosa. Y bueno, pues para los más jóvenes conoceréis Twenty, ¿vale? Pues era uno de los directores creativos de Twenty en Telefónica. Así que para que os hagáis una idea, no estamos hablando de gente entre comillas que seamos, digamos, humanos normales. Sino que son gente que le da mucho al tarro. Y bueno, pues la verdad que me resultó sobre todo curioso el tema de cómo ha crecido la realidad virtual. Y sobre todo las explicaciones que notaban que eran todo como muy natural, ¿no? O sea, como que todo había pasado porque tenía que pasar, básicamente. O sea, era como que todo estaba preparado para que de pronto pegara esa explosión a partir de cómo se inició la realidad virtual. De hecho, en el vídeo antes habréis visto el tema del DK1, ¿vale? El Oculus Rift, el... ¿cómo se llama? No es un premodelo. Es el... ¡Ah! Bueno, no me sale el nombre. Pero lo que es, digamos, la previa. Antes de... De hecho, ese modelo, la gente que lo compró, los que compraron el DK1, les han regalado a posteriori el Oculus Rift, el definitivo, el que han sacado ahora como comercial. Que de hecho está agotado. Creo que las próximas unidades llegan para octubre, creo. Y comentando con este hombre, pues para los que tengáis PS4, que lo sepáis, que el Oculus Rift van a sacar un... van a sacar un periférico, ¿vale? Para PS4, que va a ser, digamos, compatible. Lo que pasa es que, evidentemente, bueno, pues no va a tener todas las características que pueda tener un Oculus Rift para PC, ¿vale? O en la PC... en la PC Neo esta, o PSX, creo que la iban a llamar al final. No creo que la llamen PSX, ¿no? PSX era la 1. Así que me imagino que la PS1 se la llama PSX. Así que me imagino que se llamará PS Neo, pero vamos, que va a ser compatible ya con el Oculus Rift. Va a salir por unos 300 euros. Lo que pasa es que, digamos, que lo van a sacar como periférico de PlayStation y, por lo tanto, va a ser utilizable para PlayStation. No tiene sentido que saquen un mecanismo que realmente el funcionamiento es lo mismo para todo y que lo saquen exclusivo para una consola. No lo veo, la verdad. Son 300 euros de diferencia. Yo creo que por 600 lo puedes pillar para PC y lo explotas. Pensamiento mío propio. Luego después también... Bueno, pues... La verdad que a lo del torneo del LOL no le hice mucho caso. Sí que había por allí... Estaba súper bien preparado. Había una zona también para consolas. Había otra zona que era para jugadores de... De Mouse y... ¿Cómo se llamaba? El Kemo o Moque. ¿Moque? Creo que era Moque. Mouse and Keyboard. ¿Vale? Y bueno, pues estaban por allí los chavales con el counter ahí a muerte, con el LOL y... Y no sé qué más cosas, ¿vale? Estaban ahí jugando. Y la verdad que me he quitado sobre todo con la sensación de... Para mí, desde fuera, de trabajo bien hecho. O sea, me ha parecido que la organización está muy bien. El problema, bueno, pues el recinto ferial de Puerto Llano no está en Puerto Llano. Propiamente dicho, está un poco retirado, ¿vale? Lo que pasa es que el acceso por autovía es súper sencillo. Entonces, me parece que es un buen sitio porque se puede aparcar de puta madre. Y el sitio es grande de cojones. O sea que han podido hacer un evento bastante, bastante, bastante bueno. O sea, yo me he quedado con buen sabor de boca. La próxima cita me la he fijado directamente que van a hacer una reunión de usuarios. Una RU, creo que me han dicho que se llamaba. Que va a ser una Retro Gamer en La Poblachuela. También aquí en Puerto Llano. O sea, en Puerto Llano, perdón. En Ciudad Real. Y Ciudad Real Región, ¿vale? Para que lo sepáis. Y, bueno, pues va a ser el siguiente videoblog que haga. Así que, bueno, es el primero que hago. Si os ha molado el rollo, pues me lo decís para saberlo, ¿vale? Para intentar, de alguna manera, ir apuntándome fechas de cosas de ferias de este tipo. Y acercarme e intentar hacer alguna cosilla de este tipo. Y, bueno, pues poquito más os puedo contar sobre las ferias. Solamente un par de cositas que las quiero traer al canal porque he descubierto un... Bueno, he descubierto. No he descubierto, me lo enseñaron. Tú descubres algo cuando de pronto vas por algún sitio y de pronto, ah, se te viene la idea o te la encuentras. Pero esto es que me lo dijeron, mira esto, ¿vale? O sea, no fue un descubrimiento. Un juego que han hecho de las reuniones estas que se hacen, que se hace un desarrollo de un videojuego en 24 o 48 horas. Y como resulta que esto fue de la desarrolladora Bonfire, ¿vale? Que Bonfire Games, que son lo de, bueno, Rafa Carneros este que os digo. Que, bueno, pues llegaron y llegaron sin diseñador. Con lo que tuvieron que plantearse cómo hacer un videojuego sin diseñador, básicamente. O sea, no imagen, no. O sea, tenemos un programador y un músico que fueron los que se presentaron. Y, bueno, pues la idea que tuvieron fue espectacular porque fue hacer un videojuego para ciegos. Con dos cojones. O sea, lo hicieron con música y tal. Y os lo quiero traer al canal, lo miraré luego después porque quiero buscar a ver dónde está en su página. No sé si está para descarga gratuita o no. Pero lo quiero mirar y os lo quiero enseñar que creo que va a ser interesante. ¿Vale? No a lo mejor verme en el Gepeto porque estaré intentando escuchar y estaré ahí un poco como en babia. Pero creo que puede ser interesante. Así que, nada. Voy a dejar por aquí ya este videojuego. Simplemente, bueno, pues felicitar realmente a la gente de Puerto Llano por la feria que han hecho. Feria, evento o como lo queramos llamar. Así que, nada. Ya sabéis, si os ha gustado el tema del videojuego, decídmelo, ¿vale? Porque también me motiva a mí porque es un video un poco diferente, ¿no? Es el típico gameplay que hago y ya está. ¿Vale? Así que, nada. Nos vamos viendo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.